Como radio Radio FN Salvaquenete A ver, escucha tu una de las 40 principales No estoy tirando stream, wey Ya como que te oiga, es suficiente Ah, wey, el chile de allá se nos va a regresar el biker, nada más me robó el hijo de su puta madre Maldito cuatro ojos miserable Te marcas para decirle que quieres ver este miembro, pero no para que te diga como se usa Para que te diga como se usa Ay, jodeta, no mames Si, para eso es de radio, wey, es ideal Esa transmisión es viejita, wey Que rozamos, que es un grande como Jacob Zabluski Estamos al reporte real, corona Tu madre, Jaimico Estamos aquí en En la isla del renacimiento, Jaimico ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien amigo Ahorita vamos en busca de otra Otra víctima Que la podemos penetrar Si gusta le puedes ir pasando Dinos por favor Hay día de hoy tanque Todavía sigue bien tanque Tengo gente, cállate, cállate Cállate Está arriba de mí Ahora se vuelve para acá Están ahí arriba, wey Están ahí arriba, wey Ay, mames Ya, valió verga No sé ni de dónde me están dando Ah, de la puta del cerro, wey Ya están arriba Ahí lo tienen que... Aquí hay gente ¿No te ves lo que me vienen de ella o la puta car, wey? Otro vi un puto coche y fue la verga Ha, 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 ha Ha Con el reporte de que me acaban de violar, señores Me acaban de violar en la tercera vía En la tercera vía de acceso Uno solo Uno solo Los otros tres están a la altura de la tienda Punzo cortante Punzo cortante, papito Directo al cuello ¡Hijo de su puta madre! Paguachi lo acaban de violar en el aire Repito, lo acaban de violar en el aire Güey, qué pedo colapar, güey Ok, perfecto, gracias por el reporte Vamos al nivel de Chemical, laboratorio Aquí estamos, güey Ya estoy con usted Listo para violar a la gente Estamos ready, recios Eso, güey, suena de güey A ver Este güey nos viene siguiendo, güey El de la car nos viene siguiendo, güey A ver, helicóptero Vieron helicóptero A ver, ¿nos puedes dar más informes, por favor? Ya le to' moviendo, güey Sí, Daniel Se resignó, güey No, no, me penetraron Me acaban de penetrar los cuatro Los cuatro, repito, los tenía conmigo Los cuatro ya traen armas Los cuatro ya traen armas Les van a bajar por las escaleras Y por el lado derecho Repito, les van a meter la vergoña Repito Este señor sin arma, güey, vale ver La ventana, Juanca La ventana, Juanca No, aquí está el sniper Aquí está en la ventana Un tiro, hijo de puta Y te ibas al pinche infierno, GT Vete al tanque de agua, por favor Si nos puedes dar un reporte Desde el tanque de agua Déjame, salgo Primero del helicóptero Con Eduardo Salazar Me va a lanzar Hacia con ustedes, papito Perfecto Voy, que te quedó jabón Voy, que te quedó jabón, eh No, man, tampoco, man Sí, güey Oh, no, mames Hay un sniper Todos vayanse a la verga, güey Sí, güey, pinche car No, 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 no Corona Corona Tenemos niños viendo las noticias también Ya digo, otros cuatro Ya acaba de violar, son los mismos Ahí están los dos muertos Marca, 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 marca Ah, 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 de arriba, de arriba Están arriba Estaban Estaban siguiendo, repito Arriba del techo Se aventaron hasta abajo, güey Se aventaron hasta abajo, güey No, man, los pinches mamados ¿Cuántas veces lo vi, güey? Tienes a dos atrás, güey Uno ha llegado Me está reviviendo uno Que pedo Están muy sedados Si wey Que pedo con eso wey Te sube guache Subete al techo papito Déjalo primero busco un arma Ya vete a prisión Ya vete de la ventana a prisión Ahí viene por qué guache Te va a hacer el amor guache No wey es que pinche control Si se tarda un putero wey Vamos a ir de por la ventana No wey Es pinche vallecito ¿Dónde están? Acá abajo de prisión Ay ya me están dando Me voy hasta el otro lado de prisión Repito Hay descuento eh Por el momento Hay descuento Vamos a la tienda Vamos a la tienda Estoy para allá wey Es que estoy en el túnel De hasta abajo Ya valió verde Your squad made it to the safe zone Friendly loadout drops on the way Hostiles deploy the mosquito Fire sales over Adjusting prices Your squad mate's back on station Good work Está la capeta de mí He sido penetrado Parais Aquí viene el otro Si wey están los dos No No me arribas No me arribas Aquí hay uno en la puerta Los maquetes No me arribas Pero agacha No wey Se arde hasta el lobby Que pedo es ranke ¿De qué onda wey? Que me están saliendo Están saliendo los lobis Bien marranos ¿Dónde estás rankeado? ¿Qué pedo wey? Es mi KD Bye Es que se reporte ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Gracias. Gracias. Enemies dropping into the AO. We're headed to the war zone. Get geared up and stand by. I got you for nothing. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. I don't think I'm going to run around. What is happening, boys? Like you, guys. Here you go,ers. On. 1 ¿Qué pasó? Bienvenidos a ECHO, el programa de noticias de la línea de hoy Jajajaja Buenas noches, gusto en saludarle Movimiento Movimiento aquí Ya se pague mi calzón ese brother Y la van a... Repentación Mi nuevo enemigo No mames, mi control si ya esta para la fregada No, que buen squad, uno con unos audífonos chingones y el otro con el control bailando Ahí voy para allá, voy para acá Vamos a ver Pow, pow, pow Nooooo Ay, sniper, sniper, en alto, ya, ya, ya ¿Se te rebe? Sí, se ve el cáncer ¡Qué다, si, voy para allá! ¡Los nos ruso! ¡Uno! Otra ya esta ¡Qué다, mira! ¡Volverlo! ¡Nos vemos! ¡Muerto! Paj Surprise ¡Quéeme! ¡Suscríbete! ¡Obvio, perro! ¡Vaya, ve a tu lado, perro! Continuamos con el reporte. Suman que se acaban de llevar al núcleo. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Está a full, full team. ¡Vamos, limpios y luminosos! ¡Vamos, limpios y luminosos! ¡Vamos! Tu squad mate encontró intel en la localización del siguiente gas. ¡Vamos a la ubicación de 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 la ubicación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, chinga! ¡Ah, allá! ¡Vamos! Está todo el team, güey. Espera un momento, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Ah, huevores! ¡Quedan dos padres! ¡Perres! ¡Quedan dos perres! ¡Perres! O sea, todos nos dieron dios, güey. Chelo. Ah, yo me hice algo una vez que daban dos, papito. Te vas solo, güey. No, estaba yo con él, güey, pero... Correte uno que ya estaba batido. ¡Vamos! ¿Cuál es la misión? Ah, no, ahí están los cuatro otra vez. No hay nadie, presión, vengas a presión. ¿Pueden caer por su luz acá? Bueno, vamos. ¡Vamos! Tiro otra. Me voy a comprar otra. Ya no, ya puedo. Es que me he completado. Ah, no, ya puedo. No, ya puedo. Hay gente en la casa verde, eh? Perro. ¡Perro! Qué pedo con las armas Eh, gente Acá abajo Están acá abajo de nosotros, eh Tenemos gente en el Ah, man, nos da las trayes al arma Ahí están en la puerta No mames, ya subieron, güey Sí, güey Paso a 3 de tu, güey Paso a los 4, eh Ah, ya se acertaron, yo no quiero que tú ya Ya lo tienes aquí, güey Están en el medio de arreglar, güey Es un rifle especial, sí Ah, lo pinche sniper es una basura la cagarre, güey No fueron a cargo, güey, porque ahí les hubiera bajado a todo, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame 2.000 y compro placas! Ahí te di todo, güey. Ahí están placas. Ya, placas de distancia. A ver, compro balas. Y ya, no me alcanzo nada más. ¡Aquí hay balas, aquí hay balas! Sí, pero nos llevamos de atrás. ¡Mamá, esa es estática, tienes, güey! ¡Ah, güey! Ese es su build, está haciendo. Resurgence window is ending. Watch your six. Acá llevo una de placas. ¿Esa lupa agarra, lupa? ¿Ah? Oh, man. Yo la agarré. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos a meternos acá por el túnel. Cambio, cambio. A ver, fuera. ¿Hay gente en el túnel o qué pedo? No, reventen la cajita. No. Limpio y luminoso. Limpio y luminoso. Mira, papi. Libre la entrada, papá. Chulada, padre santo. Pongo una colchinada aquí, que nunca la ven y siempre caen. All squad members are in the safe zone. Ah, buena, buena. Ah, el compa sí está haciendo el contrato, güey. Nosotros ya qué, güey. Aquí están. Bueno, mis caritas. Ah, se fijó el compa, eh. Cientas. Vamos por esta otra. Va a agarrar el contrato de abajo, güey. Ah, el de abajo, sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Ese que te marqué? Ya. All right, it's nice. Están arriba, eh, ya, de nosotros. Cambio. Sí, güey. Están hasta arriba, güey. Cambio. Ya se vio con una. Ya ves que le vale madre sin avisar. Están medio del aire. Están activos. This is for keeps. Heads up. An enemy squad. Mark you as a bounty target. Eh, pues por ahora, acá tenemos altura, estamos bien. ¿No suben? Ah, ya cerraron hasta la puerta, güey. ¿No suben? Pues va a agarrar un ataque, güey. Vamos. Espérate que cierre. Espérate que cierre. Espérate que cierre. Y a la 20, güey. La agarraste, gancho. La agarraste, gancho. La agarraste, gancho. Me desperdiciaste. Hay mejor ya una. Hay mejor ya una. No, güey. Si tengo covaques cerrados. Las agarr businessmanes como chancell. No. Si ya haye. No, güey. Ven por mi, ven por mi. Ven por mí. Ven por mí. Ah, no se metió en la escala, güey. Sí. Pendejo Si le bajo tu mina Ya esta solo papito Mejor ve a revivir hijo Ah es el otro pendejo Ya déjalo Bótala Es el otro pendejo Espera la tienda regla ¿No te ayudas? Buena Quédense en el cielo Quédense en el cielo No caigan No caigan Vamos a ver que caiga arriba Ahí con el wey Para tirarle paro Sí, sí, sí Vamos con el Desde atrás Para ver que sale Ay 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 Ok No, man No, man No, man No, bueno Güey, nos están Estamos en ranker No, man No, man No, man Less than ten We're still standing We lost that one I'll get those dumb bitches Next time I'll get those dumb bitches Three ¡Suscríbete! 6 de arco ¿estamos jugando rankeado? ¿que p-edaw we..? Porque nos toca unos lobbies bien cerdos de Teleworthy ¿no es por mi nivel Juanchul? ¡disc healthierопて solo! Ah, me siento mal muchachos Use this time for some target bricks, real things coming soon Enemies are dropping into the area, watch the skies Enemies dropping into the AO Enemy soldier incoming Prep time's over, now you deploy to the war zone A good turn, let's go To the south, let's go Let's stay Let's spray In myปia Gracias por ver el video.